Muy buenos días, querríamos darles la bienvenida al CardioTV sobre la formación en cardiología, el futuro de la formación en cardiología. Mi nombre es Ángel Zequier del Hospital Universitario del Viche y tengo el placer y el honor de ser el presidente de la Comisión de Formación de la Sociedad Española de Cardiología y tenemos la suerte de contar con nosotros a dos expertos, el doctor José Juan Gómez de Diego del Hospital Clínico de Madrid, que es el responsable de la Comisión TIC de la Comisión de Formación, y el doctor Jordi Bañeras del Hospital de la Vallebrón, que es uno de los directores del programa de educación médica de los residentes en cardiología en simulación. Es indudable que la Sociedad Española de Cardiología tiene entre sus prioridades la formación y la actualización de los profesionales que están relacionados con el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de la enfermedad coronaria, perdón, de la enfermedad cardiológica, de las enfermedades cardiovasculares. Cada año la SEC lleva a cabo un programa de actividades formativas muy importante, con este mismo congreso, como son las reuniones de las secciones, las reuniones de las filiales, los cursos presenciales y sobre todo una importante actividad online, con cursos online, con incluso un congreso virtual, es decir, una cantidad de formación en diferentes escenarios muy importante, pero sin embargo en el momento actual pensamos que existen o que muchas de las formas clásicas de formación corren el riesgo de no satisfacer completamente la demanda educacional de los profesionales. Es un momento interesante desde diferentes puntos de vista y en primer lugar querría haceros una pregunta a ambos. ¿Creéis que la formación continuada necesita un cambio de paradigma? ¿Y cuáles deben ser las estrategias o los objetivos para modificar este paradigma en relación a la formación? José Juan. Muchas gracias Ángel. La verdad es que la Sociedad Española de Cardiología, yo creo que llevamos mucho tiempo trabajando sobre esta pregunta, sobre cómo debe ser la formación continuada, porque lo cierto es que la investigación y el conocimiento crecen mucho más deprisa, cada vez más, y cada vez es más difícil estar al día en todas las cosas que un profesional en cardiología debe saber. Entonces, ¿cuál es la mejor forma para que todo el mundo se mantenga actualizado? Es un reto que yo creo que no hay una respuesta clara. La forma clásica, vamos a decir, la forma convencional de cursos y congresos, siempre nos ha funcionado bien, pero tiene sus pegas. Una de las pegas es la limitación en espacio, limitación en el tiempo, limitación en costes, que cada vez es más difícil conseguir poder pagarte una inscripción a un congreso, o incluso pedir los días libres en el hospital para hacer el congreso. Y cada vez necesitas saber más y más cosas nuevas. Entonces, lo de cómo hacer la formación continuada, yo creo que no se sabe cómo hacerlo, pero que tenemos que buscar la forma de que sea un proceso más activo, en el cual haya más posibilidades y en el que el profesional tenga una gama lo más amplia posible de posibilidades para poder elegir en cada momento lo que pueda ir necesitando. Y en esto, una de las cosas que yo creo que es uno de los fuertes de nuestra sociedad es el equipo web, es el equipo TIC, que es el nombre oficial, pero para entendernos es el equipo web, la actividad web es una de las herramientas básicas que yo creo que nos va a ayudar a hacer las cosas cada vez mejor en el futuro. Y otra de las cosas es la simulación. Jordi, ¿qué opinas tú? Desde un punto de vista genérico, inicialmente, después ya entraremos en detalles que seguro que interesan a la audiencia. Sí, muchas gracias. Yo pienso que ya es evidente que hay un cambio de paradigma y que la Sociedad Española de Cardiología ha apostado por la simulación con el curso que iniciamos el año pasado, en el cual participaron 181 residentes de 64 hospitales distintos. Entonces, la simulación, vista como una herramienta educativa, es una técnica complementaria en las actividades formativas y el crecimiento exponencial viene porque ya, sobre todo hubo un año, en el año 99, el Instituto de Medicina de Estados Unidos puso en evidencia de que la tercera causa de errores médicos en los hospitales, entre la tercera y la octava causa, esto está así un poco por ver, pero era debida a no problemas técnicos, sino problemas debidos a las relaciones de los médicos en relación a la atención. Entonces, nace la simulación como aquella técnica en la cual tenemos un evento de la vida real y lo podemos pasar a una situación que es controlada. Y de esta manera podemos mejorar los errores, mejoramos la calidad asistencial, está demostrado que aumenta el grado de retención del aprendido respecto a otras técnicas de aprendizaje, por lo tanto, las ventajas realmente son importantes. ¿Qué te parece como paradigma que para conceptos teóricos tenemos la web y los cursos online y para aprender habilidades y conceptos prácticos tenemos la actividad de la simulación? Puede ser dos escenarios tremendamente atractivos, pero quiero insistir en el desarrollo es espectacular. La interconectividad, los nuevos dispositivos con un acceso rápido e inmediato a la información, es un arma potencialmente muy atractiva. ¿Hacia dónde dirigirías las TIC en los próximos cinco o siete años para que este aspecto, que indudablemente es tremendamente interesante y con un rendimiento brutal, lo podamos potenciar más? Pues mira, ahora mismo lo que estamos trabajando es el formato de cursos a través de internet. Estos cursos ya son un formato también un poco clásico, es decir, es un programa de conocimientos que tú tienes acceso, están pensados para ser consumidos en tu ordenador de escritorio en casa tranquilamente cuando te vengan bien. Entonces, dentro de ese formato, de ese esquema general, tenemos cursos muy cortitos dedicados a conocimientos muy concretos, como pueda ser, por ejemplo, pues alguna cosa muy correcta, como antitrombóticos en el síndrome coronario agudo. Tenemos cursos largos, tenemos incluso másteres completos, que la Ciudad Española de Cardiología está ahora trabajando en un máster de actualización de conocimientos, un programa de formación continuada en todo el programa de cardiología. Y tenemos incluso un congreso virtual. Pero yo creo que el cambio donde nos tenemos que enfocar en el futuro es que ahora mismo internet es el teléfono móvil. Ahora mismo el acceso a internet, más del 50% del consumo de internet es a través del teléfono móvil, que eso tiene la ventaja de la inmediatez, pero también obliga a un cambio de formato, porque la pantalla es más pequeña y el tiempo que se hace la consulta es también más concreto. Y probablemente tengamos que enfocar parte de los contenidos que hagamos a cómo poner las cosas fáciles para que el conocimiento esté accesible y fácilmente consumible a través del teléfono móvil. Totalmente de acuerdo. Jordi, si estamos un poco más en la simulación, has comentado que indudablemente el rendimiento de aprendizaje es marcadamente elevado, la adquisición de los conocimientos que es mucho más óptima, pero ¿hacia dónde deberíamos extender la simulación? ¿Simulación para todo? ¿Simulación para procedimientos? ¿Simulación para procesos? ¿Simulación para residentes solo? ¿Simulación ya para cardiólogos establecidos? Sí. El primer punto es que hay que tener muy claro que hay dos ramas que son distintas. Está la simulación de habilidades técnicas y por otra parte está la simulación de habilidades no técnicas. La simulación de habilidades técnicas, como puede ser para un residente hacer su primera coronariografía o como puede ser su primera inserción de una vía venosa yugular. Yo creo que estamos llegando al punto de que con el sistema MIR, primero observamos como los expertos hacen un procedimiento y después de observarlo nosotros lo realizamos. Y aquí la simulación nos da un paso intermedio de que primero observamos, una vez hemos observado, vamos a practicar sobre un maniquí, que es una situación que es controlada, libre totalmente de penalización sobre los errores que puedan ocurrir y una vez ya lo hemos simulado podemos ir hacia el paciente. Esto sería para las habilidades técnicas que ya desde la Sociedad Española de Cardiología en los últimos años se han hecho, sobre todo en los congresos, se ha apostado por ello, por ejemplo con las ecografías transesofágicas, incluso hace dos años con los simuladores de intervencionismo coronario percutáneo. Por otra parte, está la otra rama que es la simulación de habilidades no técnicas, que es más complejo pero realmente tiene muy buen rendimiento asistencial. ¿Te refieres a actitudes? Sí, ahí lo que se trabaja son situaciones normalmente que se llaman de crisis, es decir, en el trabajo en equipo cuando hay una situación de urgencia se nos escapan muchos factores humanos que nadie nos ha enseñado previamente de cómo controlarlos y esto no se ha enseñado ni en las universidades ni en el posgrado, como puede ser el liderazgo, el trabajo en equipo, el mecanismo de doble comprobación, todo esto si no se controla puede conducir a errores médicos. Por ejemplo, en una parada cardíaca, si no hay un orden, el médico puede decir que se administra una adrenalina, pero si la enfermera no le ha dicho que la adrenalina se ha administrado, a lo mejor el médico se ha pensado que ya se ha administrado y no se ha administrado. Entonces, esto si no nos damos cuenta queda en el olvido. Si lo hacemos en un evento simulado, después hacemos un debriefing, que es una parte ligada a la simulación fundamental, en la cual no se buscan errores sino que se buscan los procesos que no han ido bien, no señalando a las personas sino a los eventos, para mejorarlos después en la vida real. Entonces hay que diferenciar estas dos partes, lo que es la simulación de procedimientos o habilidades técnicas y la simulación más avanzada de habilidades no técnicas. Por otra parte, ¿a quién debería ir dirigido? Yo pienso que desde el principio. Todos los residentes de cardiología deberían pasar por simulación de habilidades técnicas y pienso también que deberían pasar por simulaciones de habilidades no técnicas, que realmente es un proceso complejo, pero creo que debería instaurarse porque realmente está demostrado que mejora el rendimiento asistencial. Y en una cardiología del siglo XXI, donde tenemos unos procedimientos muy complejos, tenemos mucha nueva tecnología, hay que aprovechar al 100%. Y aunque sepamos mucho a nivel técnico, no nos podemos permitir detener un error por una falta, por ejemplo, de comunicación. ¿Puede llegar al momento en que pueda existir una fusión de las nuevas técnicas de interactividad, de las nuevas técnicas de acceso rápido a la información con simulación? Es decir, ¿el residente podría en su casa poder desarrollar una simulación basada en el aprovechamiento de la capacidad de las técnicas, las nuevas técnicas que pueden llegar a reproducir virtualmente escenarios que no requerirían una presencia física, que hasta ahora la simulación se basa mucho en el manejo casi físico? Para ti también, ¿eh? Yo esto lo veo en campo por explorar completamente. Hay una parte dentro de las técnicas de simulación que obviamente necesita un aparataje y que obliga a una presencia física, pero también seguro que hay escenarios que se pueden montar de manera virtual. Yo creo que este es un tema que tendríamos que darle una vuelta a pensar y ver qué se puede hacer. Nos estás planteando un reto, Ángel, pero lo malo es que se nos va a ocurrir alguna idea y entonces te vamos a plantear el reto nosotros a ti. Estamos abiertos absolutamente a todo aspecto innovador. Jordi, ¿qué crees tú de eso? Yo pienso que es todo un reto, pero lo podemos explorar. Yo creo que somos personas muy animadas y en este campo lo que importa es tener ganas de hacer cosas. Lo veo un poco lejano, pero al igual tiene algún sitio. Deberíamos pensarlo y reflexionarlo bien, porque sobre todo en simulación no solo se trata de hacer un acto, sino que lo importante es después tener un debriefing o tener un feedback. Entonces, estando en tu casa, es difícil tener un feedback a no ser que te lo dé la máquina, que te lo dé un ordenador. Por ejemplo, puedes hacer una reanimación cardiopulmonar y el propio maniquí te puede decir si has hecho las compresiones de más de 5 centímetros. Bueno, has tenido un feedback. Pero para habilidades no técnicas, ¿quién te va a dar el feedback? A no ser que nos pensemos... Lo que pasa es que Ángel está planteando una pregunta que se puede atacar por muchas partes, porque ¿qué hay más que sea más simulación que los juegos? ¿Y qué hay más online que sean los juegos? Seguro que hay alguna forma de buscar algún tipo de actividad que se pueda simular, aunque sea creando un pequeño juego a través de Internet, que le pudiéramos sacar provecho. Yo creo que hay que pensar, hay que pensar. Muy bien. Pregunta desde el punto de vista práctica, pero estoy seguro que interesará... Es difícil la respuesta, pero que interesará a la teórica audiencia. Específicamente con la formación continuada en cardiología. ¿Creéis que debemos dirigir la formación hacia aspectos más temáticos, más monográficos, más reducidos desde el punto de vista de la potencial audiencia y hacerlo mucho más interactivo en escenarios mucho más cerrados? ¿O no? ¿O creéis que, por el contrario, debemos dirigirnos a audiencias mucho más amplias, de una forma con lo que aportan las nuevas técnicas, que son muy atractivas desde diferentes puntos de vista, prácticas y visuales? ¿Debemos no intentar de nuevo hacer una expansión mucho menos limitada, mucho menos perfilada? Pregunta desde el punto de vista del futuro, yo considero que es importante a la hora de establecer estrategias. José Juan. Yo creo que haces una pregunta que no tiene respuesta, porque si el objetivo de la sociedad es promover la salud cardiovascular, hay temáticas que pueden ser de ámbito general y que pueden ser muy interesantes tocarlas, por ejemplo. Todo lo que sean avances en prevención, control de factores de riesgo vascular, hipertensión en diabetes, eso es algo que interesa no solo a los cardiólogos, sino a un montón de profesionales sanitarios y a los que a nosotros nos interesaría que estuvieran lo mejor formados posible. Pero, por el otro lado, también habrá situaciones concretas, como, por ejemplo, el desarrollo de la nueva válvula mitral percutánea, que habrá que enfocarse en unos especialistas muy concretos, que sean los especialistas de excelencia, que sean los que sepan manejar esa técnica y que necesitarán también su formación específica. Entonces, yo creo que la sociedad no puede renunciar a ninguno de estos enfoques y que tú, que eres el presidente de la comisión de formación, tendrás que hacer encaje de bolillos para ver cómo encajan este tipo de sensibilidades. Yo no creo que se te va a renunciar a ninguna de ellas. Por eso os estoy preguntando, para saber hacia dónde tenemos que ir. Jordi, ¿qué crees tú de esto? Yo creo que sí que debemos concretar. Por una parte, para los residentes de cardiología que están aprendiendo, ahí sí que se puede ser general y tienen que tocar todos los ámbitos, pero el cardiólogo está aprendiendo a lo largo de su vida, no solo cuando es residente. Entonces, la simulación encaja en todos los terrenos. Por una parte, a uno le puede venir a la cabeza, que sobre todo es para situaciones de los que nos dedicamos a críticos cardiovasculares, pero no es así. También podemos ir a una consulta externa y nos hacemos preguntas de por qué se administra más este fármaco y no se administra otro que debería prescribirse más. Es decir, nos hacemos muchas preguntas que se han evidenciado en los artículos. Pues quizá la simulación en una consulta externa se puede simular también en un ambiente controlado y pensar de por qué, por ejemplo, las estatinas no se prescriben a lo que se deben prescribir o por qué no se llegan a los objetivos. Entonces, esto se puede reflexionar con un debriefing para mejorarlo después. Es decir, no es de forma general en situaciones de pacientes críticos, sino que también se puede aplicar en otros campos, como puede ser la consulta externa. Y realmente hay mucho campo por explorar, pero ahí el rendimiento no se sabe porque nos han hecho estudios, pero creo que nos podríamos poner en ello. Muy bien, pues muchas gracias por vuestra participación, por vuestros comentarios. Yo considero que son tremendamente interesantes. Espero, no espero, estoy seguro, que las expectativas que seguro que había generado yo creo que se han cumplido de sobras y únicamente agradeceroslo de nuevo y que disfrutéis del presente Congreso. Muchas gracias. Muchas gracias, Rachel. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.